Hoy les traigo 5 alternativas al Creed Aventus. A pesar de su elevado precio, Creed ha sido un éxito de ventas constante. Realmente Creed ha capturado la imaginación de las personas y adquirió mucha fama, convirtiéndose en legendario. Sin embargo, todavía hay muchos hombres que quieren oler a este perfume, pero quieren encontrar una alternativa más barata. Empezamos. Zara Vibrant Letter. Es una fragancia de cuero para hombres. Se lanzó en el año 2018. La nariz detrás de esta fragancia es Jérôme Epinette. La nota más alta es Bergamota. La nota media es Bambú. La nota de fondo es de cuero. Huele similar a Creed Aventus, aunque es un aroma muy simple y lineal. El rendimiento es promedio. Hay que rociar en exceso para obtener 4 o 5 horas de longevidad y una hora más de proyección. Un afrutado clon veraniego de Aventus. El Bergamota. Viene muy brillante y refrescante. Tiene esta vibra de piña de Aventus, pero no tiene la profundidad. Cuando rocié esto por primera vez en papel, definitivamente obtuve el olor a Creed Aventus. No olía 100% igual, pero hubo una asociación instantánea en mi cabeza. Me hizo pensar en Creed Aventus. En la piel tenemos algo un poco diferente. Bergamota muy pesada con una bonita columna vertebral de color verde leñoso, que es el bambú. Por el precio, esta fragancia es un aroma fresco increíble, atractivo, cítrico y verde. Creo que esto lo convierte en un aroma de verano muy agradable. Armaf Lube de Nuit. Esta es la fragancia más vendida de Armaf. Y es probable que se deba a su parecido con el Creed Aventus. Entiendo totalmente la comparación, que definitivamente es intencional. Entre los dos, el Club de Nuit. Intense es mucho más pesado con el limón y no tiene el mismo nivel de piña. Aventus siempre me pareció un aroma mucho más seco, con una calidad de humo más fuerte. Ambos todavía están presentes en Club Entus, pero no en la misma medida. En cuanto al rendimiento, este Armaf es de primera categoría. Al igual que Creed Aventus, no es en absoluto lineal. Pasando de afrutado a lenioso. Realmente va de etapa en etapa. Lo único que podría hacer de este un clon aún mejor es una pequeña piña en la apertura. Pero en general, es probablemente el mejor clon de Creed Aventus en este momento. El precio también es casi 10 veces más barato. Si te gusta el video, recuerda de suscribirte ahora. Mont Blanc Explorer. Creado para el hombre aficionado a la aventura. Explorer es una colonia para hombres con acordes de ámbar, cítrico y frondoso bosques. Un acuerdo de corazón terroso de vetiver y cuero sigue antes de fundirse en una base de cacao, patchouli y ambroxan. Sensual y ligera, esta fragancia es perfecta para una cena. Se lanzó en el 2019 y viene empaquetada como un frasco de metal cepillado. Huele fantástico. Me pongo esto para trabajar todo el día y dura todo el día conmigo en la oficina. No abrumador. Úselo en cualquier ocasión. Sin embargo, hay una cosa más que noto con mucha frecuencia. Y siempre lo he notado con los aromas de Creed Aventus. En esta maravillosa cremosidad. Ahora, lo llamo así porque es así de suave y muy suave se siente el Creed Aventus en comparación con el Explorer. En mi opinión, el secado es más ligero y menos ahumado que Aventus. Rendimiento promedio y longevidad. Pero, si disfrutas el Creed Aventus, esta es una gran opción por el precio. Definitivamente, lo recomendaría a cualquiera. Mancera Cedrat Boise. Es una fragancia unisex. Fue creada por la casa de Mancera con el perfumista Pierre Montal. Y lanzada en el año 2011. Una fragancia aromática a madera jugosa y frutal para hombres y mujeres. La emoción de las notas cítricas en la parte superior captará tu atención. Fragancia fresca con notas de bergamota y limón. Que a menudo se compara con Creed Aventus. He recomendado este perfume a todos los que conozco y siempre les encanta. Este perfume es perfecto para usar en invierno. Es pesado y duradero. También, el precio es conveniente, aunque es muy eficiente. La Venture Al-Aramen Perfumes for Men. Es una fragancia afrutada para hombres. Se lanzó en el 2016. Las notas superiores son limón y bergamota. Las notas de fondo son patchouli, ámbar y almizcle. Teniendo esta fragancia durante una semana, estoy muy impresionado con este aroma. Es muy elegante y se siente más caro de lo que es. La apertura está compuesta por una explosión bellamente mezclada de cítrico a frutado fresco. Hay algo intoxicante en esta apertura. Sin embargo, esa apertura se transforma rápidamente en un aroma de nota media lineal. Que describiría como almizcle dulce y ligeramente amaderado con un toque de especias. La gente puede decir todo lo que quiera. Al-Aramen ha hecho un tremendo trabajo. Este es uno de los mejores clones de Creed Aventus. Sin duda. Sí, sabemos que Creed tiene calidad superior. Por el precio, me alegro mucho del trabajo que ha hecho Aramen. Entregó un trabajo casi perfecto por encima del promedio. En realidad, Creed huele a maravilla. Pero la calidad es una de las razones por la que son caros. Otra es que controlan cuidadosamente la distribución. Por lo que es bastante exclusivo y básicamente imposible de encontrar en una tienda. A menos que esté en una gran ciudad. La marca se ha asociado históricamente con prestigio, fama y gloria. También con muchas celebridades de alto perfil. Usado por Reyes, Reina y Estrella de Cine. Exclusividad parcial con sus lanzamientos limitados. Marketing parcial que capitaliza su historia. En parte porque son líderes en la creación de aroma. Utilizando materias prima más reales que sintéticas. Eso es un montón de partes. Son demasiado caros, tal vez. Pero no puedes negar que tienen fragancias fantásticas. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.